Pero al laborar en la iguñado, sin compilidad y en peligro Música Ya quedé guapa, cobalo, hoy en esta noche hermosa, hoy en esta noche hermosa Quiere que el guapa, cobalo, ya de que el guapa, cobalo Pues en esta noche hermosa, pues en esta noche hermosa Ya quedé guapa, cobalo De la trama no me salgo, por si escuchan esta goza Mira a Pachuca y Tainado, y porque eres la bellinosa Mira a Pachuca y Tainado Mira a Pachuca y Tainado Mira a Pachuca y Tainado